Estas viendo BTV, somos todos. Personas reales, peligros reales, emociones reales. Amazing Videos, sábados y domingos, 6 de la mañana, por BTV, somos todos. Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos amigos espectadores, adelante. Conjunto de circunstancias menudas y particulares de algo. Por menor. Correcto. Concentración y rapidez. 17 por 9. 162. No. Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. Ideal. Correcto. ¿Qué sustancias sirve de alimento? ¿Y a quién le envía? A Rafa, la jalea real. Correcto. Robar fraudulentamente. Sustraer. Correcto. ¡Bravo! Saber y ganar, sábados y domingos, 1 de la tarde, por BTV, somos todos. Hola, mi nombre es Bolt. ¡Vamos a comenzar! ¿Seguro que quieres desafiarme a combatir a mí, Rantaro Kiyama? El estudiante Vaughn, con su Beyblade Valtry, se enfrenta a amigos, compañeros y rivales. Llegó la hora, Boltry. Para convertirse en el Bladeer, número uno del mundo. ¡Vamos! Beyblade Bird, sábados y domingos, 8.30 de la mañana, por BTV, somos todos. Todos en el equipo trabajamos para traerles las noticias que marcarán su jornada. Estamos aquí, renovados, comprometidos con la verdad y compartiendo nuevas historias. Además, diálogo de impacto, donde construiremos pensamiento crítico. Hola Honduras, a las 6 a.m., con Alejandra Rivera, Ruth Muñoz, Ema Calderón. Por BTV, somos todos. Ahora todos están escuchando la Radio Mía. Las canciones más sonadas. Y las más recientes están aquí. En Mía FM, 96.1 Terezigalpa y 92.1 San Pedro Sula. Sé que estás con alguien en el momento, tenemos que hacer mis canciones. Mía FM, la radio mía y la tuya también. ¡Queremos felicitarte en tu cumpleaños! Envíanos tu foto, o el de tu familiar con anticipación, al número de WhatsApp, 3182 2038. Y saldrás en la programación de BTV durante todo el día. Soy Jesús Calleja, alpinista. ¡Qué fíjate! En la serie Desafíos Tremo que se inicia hoy, me propongo contagiaros de esta pasión. A lo largo de 10 episodios, os contaré mis aventuras en las 7 cumbres más altas del mundo. Y en algún 8.000 más, en un rally de motos y en una mágica travesía en el corazón del Himalaya. ¡Milimanjaro, manifiestate! ¡Milimanjaro, manifiestate! ¡Milimanjaro, manifiestate! ¡Milimanjaro, manifiestate! ¡Milimanjaro, manifiestate! Desafío extremo, sábados y domingos, 12 del mediodía, por BTV, somos todos. Este es el famoso monte Midori Yama en Japón. Es la pista de obstáculos más complicada en el mundo. Durante los últimos 15 años, miles de competidores han tratado de tomar esta pista. Pero solamente tres personas lo han conseguido. Ningún estadounidense ha logrado vencer al monte Midori Yama. ¡Oh! ¡El monte Midori Yama no tiene piedad! ¡Oh! ¡No lo logró! ¿Quién tendrá lo que se necesita para convertirse en el primer guerrero ninja americano? American Ninja Warrior. Sábados y domingos, 4 de la tarde, por BTV. Somos todos. Hoy empieza... ¡El campeonato! ¡El campeonato! ¿Y tú? ¡El campeonato! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tenés cara de pollo? Yo creo que no. ¡Bravo! ¡Bravo! El conciertazo. Sábados y domingos, 9.30 de la mañana. Por BTV. Somos todo. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, amigos espectadores. Adelante. Conjunto de circunstancias menudas y particulares de algo. Por menor. Correcto. Concentración y rapidez. 17 por 9. 162. No. Que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. Ideal. Correcto. ¿Qué sustancias sirve de alimento? ¿Y a quién le envía? A Rafa. ¿La jalea real? Correcto. Robar fraudulentamente. Sustraer. Correcto. ¡Bravo! Saber y ganar. Sábados y domingos, 1 de la tarde. Por BTV. Somos todo. Su santidad, el Papa Francisco. Bken. Gracias por ver el video.